Gracias a todos, especialmente a los jóvenes que han tenido una enorme paciencia y han entendido perfectamente que primero tocaba a la gente más vulnerable, a aquellos que están más en situación crítica frente al virus. Y sobre todo al comportamiento, que también hay que agradecer, no solo de los profesionales, sino de la gente. Disciplinado todo el mundo, esperando el turno. Yo creo que además con un nivel de solidaridad entre nosotros, es verdaderamente extraordinario. Eso nos ayuda a sacudirnos el miedo de encima. Pero bueno, una cosa es el miedo y otra cosa es la prudencia. Habrá que tenerla. Y es lo que pide a todo el mundo. Que descansemos, que haya vacaciones, pero que tengamos muy claro que el virus no está de vacaciones.